Yo no soy para quien decir quién tiene que marcharse o quién no tiene que marcharse. Yo tomaré la decisión cuando crea que Manolo Jiménez tiene que marcharse. O inclusive, fíjate tú, o dar la cara de forma que... y renunciar a un salario que quizás no merezca. Cuando yo sienta eso, o me voy o no quiero cobrar. Yo soy profesional y quiero que me cataloguen por mi trabajo. Si mi trabajo no ayuda a Real Zaragoza, me equivoqué viniendo. Y si mi trabajo puede llegar a ayudar a Real Zaragoza, pero no soy capaz de sacarle a los jugadores lo que tengo que sacarle, que no me pague. Es sencillo. ¿Cómo se podría solucionar eso? Contestadme alguno. ¿Cómo se puede solucionar, planificar el futuro? ¿Poniendo jugadores del filial? Perfecto. Pues quizás haya que buscar soluciones en algún jugador de esos que están entrenando con el primer equipo. Pero lo primero que había que mirar es que el Real Zaragoza no está mal porque este es el último en la primera división. Que el Real Zaragoza está mal institucionalmente en todos los aspectos. y yo entrenaba un filial en segunda división B, con un primer equipo en segunda división A, donde el filial iba primero de su grupo y los jugadores destacaban y pedían paso en el primer equipo. Yo veo todos los partidos del filial. Ojalá fuera la solución tirar de jugadores del filial. Ojalá tuviéramos esa posibilidad de decir tenemos jugadores en el filial. Están entrenando para poder ayudar al Real Zaragoza. Y no tenga ninguna duda que terminarán jugando. Pero las categorías en el fútbol están para respetarlas. Y aquellos que hemos sido futbolistas nos reímos mucho cuando escuchamos siempre al que dice yo no llegué a ser futbolista porque mi padre no me dejaba ir a entrenar o porque el entrenador era de aquella manera y quería lío conmigo. Eso lo habréis escuchado todos, ¿verdad? Él la tenía toma conmigo, no tenía enchufe. Las categorías están para respetarlas. Quien juega en primera división es jugador de primera división. Y el que juega en segunda es de segunda. Y el que juega en segunda B es de segunda B. Y si un jugador de primera división desciende a segunda es que no tiene capacidad para estar en primera división y por eso se va a segunda. Por eso digo que prefiero no decir cosas que no me competen a mí estando aquí dos meses decirlas. Pero que la estructura de un club ya no se mide solo por estar Zaragoza el último en primera división. La estructura de un club es algo más. Es una continuidad, una filosofía y una meta. Y había que preguntarse desde cuándo se ha perdido ese norte. Yo no lo sé. Yo llevo aquí dos meses. Yo sé que se ha perdido ese norte. El Rayo Vallecano creo que tampoco ha cobrado. El Málaga tiene problemas para cobrar. Hay un aspecto que es el profesional y hay otro aspecto que es el personal. Y te voy a hablar como futbolista. Yo he sido 14 años futbolista y te garantizo que un jugador cuando salta al terreno de juego no se acuerda de la prima que tiene por ganar o del dinero que tiene por ganar. Eso te lo garantizo. Y si hay algún jugador en la nueva época esta, en estas nuevas décadas que piensa eso, conmigo no se identifica. El futbolista trabaja para cobrar, lo mismo que el fontanero y lo mismo que el periodista. Yo no estaría ahí aquí si no os pagaran. Pero yo creo que seguiríais siendo fieles a vuestro trabajo aunque no os pagaran. Y en ese aspecto yo creo que no es el problema. El jugador no tiene ese problema. Mi mensaje sí sirve para muchos. Para que Kevin esté identificado con el trabajo que le hago. Para que crea en mí y para que entrene todos los días de una forma muy competitiva. Si habéis visto el entrenamiento, habéis visto el entrenamiento que ha hecho. Si después llega al filiado y porque quieren mantener al filiado, el entrenador considera que tiene que jugar a otro jugador. Eso es el club que tiene que... Yo no me iba a meter nunca en el trabajo de mi colega. Nunca. Porque demasiado tiene él intentar salvar al filiado. Yo sí sé que ha sido mi filosofía de trabajo en un filial. Yo he tenido a mi segundo entrenador esperando en el Ramón Sánchez Piguán, en el coche, que terminase el partido del Sevilla. Porque Alejandro Alfaro, que está ahora en el Mallorca, por un ejemplo, se ha quedado sin vestir en el primer equipo. Pero no se puede ir hasta que no acabe el partido. El partido era a las 10. El partido entre una escocia y otra terminaba a las 12. En el año 2011 cogía a mi segundo entrenador, se llevaba al jugador a comer, comía, lo montaba en el coche y se iba a Jerez de los Caballeros a jugar un partido contra el Sevilla Atlético. Y jugaba de titular porque era jugador del primer equipo. Pero eso son, ya digo, filosofías. ¿Desde cuándo no funciona esto en el Zaragoza? Pero yo creo que eso es lo menos importante. Eso sería poner un paño caliente. Y no quería hablar de paños calientes. Si yo fuera el entrenador del Zaragoza desde el mes de junio, está claro que las bases serían las que yo pongo. Lo que tú no puedes llegar es queriendo arreglar problemas que son muchos los años los que se están padeciendo. Esos problemas que están padeciéndose. Filosofía de club, nada más. En el Sevilla Atlético, en el Sevilla B, juegan titular, indiscutible, siempre los que entran con el primer equipo. Cada vez que pierdo, sí. Pero porque soy un ganador y porque no me voy a pagar en lamentaciones y en excusas. Si el domingo contra el Villarreal no ganamos, me voy a sentir la persona más infeliz del mundo. Yo tenía pensado, después de Málaga, quedarme en Málaga. Yo tenía pensado quedarme con mi familia y venirme el lunes. Pero no me sentía a gusto conmigo mismo. Ni creo que cualquier persona que quiera Zaragoza vería con buenos ojos que yo me quedara disfrutando de algo de mi familia, que es muy lícito. Disfrutando de algo cuando hay personas que sufren mucho porque pierden el Real Zaragoza. Si yo no gano contra el Villarreal, me sentiré el más desgraciado del mundo. Y si perdemos porque somos inferiores al Villarreal, daré la cara. Y si perdemos porque perdemos nosotros, no porque gane el Villarreal, lo denunciaré. Y si me siento impotente por la situación, el club debería de echarme o yo miré. Es lo que ha dicho aquí un compañero. Pero esa es mi situación. El día a día y el dar la cara delante de los que me han contratado, por encima del contrato que tengo. El contrato, si quieres, se puede romper. Vale más lo que yo siento que el contrato que tengo firmado. El trabajo, bueno. El crecimiento de la plantilla, bueno. A nivel del resultado, pésimo. Lo que quiere decir que tenemos que competir como entrenamos o no somos un equipo digno de estar en primera división. Por supuesto, a mí nadie me engaña. A mí nadie me puso una pistola para venir aquí. Y de hecho, no me arrepiento de haber venido. Por dos motivos. Por muchos, ¿no? Pero principalmente porque esto me está haciendo crecer como entrenador. Segundo, porque he conocido gente muy válida, asumida en lo más profundo de la tristeza. Y tercero, porque creo en la honestidad de las personas. A partir de ahí, que me podían haber dado más. Sí. Que yo he exigido todo lo que he podido. Sí. Que me lo han intentado dar. Lo creo. Que no han podido. También lo creo. Pero yo digo que yo soy de los que pienso que más vale la cara una vez colorada que diez naranjas. No sé si he dicho está bien, pero lo entendéis todos. A mí nadie va a limitar mi libertad. Mi libertad fue al cien por cien. Decisión mía venir aquí. Mi libertad no me la va a coartar nadie. Ni con decirme qué tengo que hacer, ni qué tengo que decir y qué no debo de hacer. Porque gracias a Dios no me hace falta. Es que no me preocupa ni lo más mínimo, ni me preocupa lo que se pueda entender de mis palabras, ni lo que creáis ustedes o lo que queráis ustedes que he dicho yo. Yo soy consecuente de lo que digo y de lo que hago. Y simplemente digo que el Real Zaragoza está donde está, no porque esté fallando desde ayer. Lo digo, lo reitero y creo que no, corregidme, pero creo que no es la primera vez que lo digo. Cada uno recoge lo que siembra en la vida. Y el Zaragoza lleva muchísimo tiempo sembrando inseguridad y está en el filo de la navaja. Ahí saque las conclusiones que tú creas que tienes que sacar y pon en mi boca lo que tú crees que yo estoy diciendo. Literalmente, creo que la rueda de prensa está grabada. Yo soy consecuente con lo que estoy diciendo. Es que no me preocupa lo que pueda afectar. Yo es que estoy diciendo lo que siento, que yo no voy a engañar a nadie. Y que yo me pongo delante de ustedes primero por respeto a mi afición, por darle la cara. Y segundo, por facilitar vuestro trabajo que soy los que informáis a mi afición. Nada más, venga.